Va ¿Qué tal gente? Nosotros somos Rapper School Queremos invitarlos este jueves 17 de abril a TPM Records en Jesús María Donde podrán encontrar nuestra reciente producción llamada We Don't Play Ya lo saben batería, los esperamos a todos Esto es a partir de las 2 de la tarde Recuerden en TPM Records a partir de las 2 de la tarde Los esperamos, We Don't Play Rapper School